¿Qué tal amigos de TVP? Les saluda Carlos Rendón, a mis espaldas el mítico Estadio Teodoro Mariscal, donde hace algunas semanas se informó el cambio de césped natural a césped sintético. Una nueva historia inicia para el Estadio Teodoro Mariscal, Casa de Venados de Mazatlán, una vez que después de 78 años del nacimiento del Club Rojo, la directiva anunciara la colocación del pasto sintético. Venados se une a clubes como Yaquis de Ciudad Obregón, Charros de Jalisco, a algodoneros de wasabi y sultanes de Monterrey, que cuentan con este tipo de pasto en sus parques, siendo ya cinco clubes de la Liga Mexicana del Pacífico con esta tecnología. El pasto contará con una textura suave y resistente a los rayos del sol, tendrá mayor vida útil, estará colchonado por el texturizado, tiene un aspecto natural y aparte cuenta con una hoja delgada y gruesa, un sistema especial de drenado, en donde la lluvia promedio debe estar drenando en mediodía. La obra contará con un drenaje en el perímetro del campo para un mejor drenado, lleva como una base 30 centímetros de material, el cual se aprovechó siendo grava y limo. Se espera que las próximas semanas el estadio quede listo para lo que será la temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico, reportó para TVP, Carlos René.